¿Cuál es la diferencia entre los participantes y los participantes? Desde un punto de vista público, aquello cuantitativo es modesta, pero creo que cualitativamente para mí es una de las jornadas que me llevo en mi experiencia de participación en jornadas con más profundas, con una sacudida emocional y también intelectual. Creo que hemos aprendido todos mucho. Sé que muchos de ustedes ya llevan tiempo trabajando para nosotros y para parte del equipo del Departamento de Justicia, que hemos centrado cada uno desde su parcela. Este fenómeno nos está impactando mucho porque estamos descubriendo, lo comentaba ahora con compañeras esta mañana, que a medida que vamos avanzando en el trabajo nos vamos sorprendiendo más de su dimensión. Trataré de resumir una jornada que intentaré no hacer una ponencia del resumen, intentaré dar unas conclusiones y es unas conclusiones muy particulares. Seguramente que algunos de ustedes dirán, ostras, se ha dejado este punto y este punto importante. Bueno, en cualquier caso, esta jornada lo que tiene de interés es que es una jornada que quedará. Es una jornada de preámbulo, de introducción, de arranque, de puesta en funcionamiento de la Comisión Interdepartamental para la definición de una estrategia transversal integral frente a la desaparición, el fenómeno de la desaparición forzada de menores. Después tendré más oportunidad de referirme a este retraso de reacción política y social ante este… Yo le llamaba drama ahora y me parece que es más correcto trauma, este trauma colectivo. Y, bueno, como, si me permiten, pues como representante institucional debo recibir y entomar estas críticas finales, que también agradezco que se haya dado oportunidad a la expresión, a la libre expresión siempre imprescindible, en este caso, pues de las víctimas que han sufrido este proceso en carne propia y que realmente no han encontrado una respuesta satisfactoria desde el entorno institucional y político. Yo creo que hoy es una muestra de la decisión y de la determinación institucional y política del Gobierno catalán y del Departamento de Justicia, y no solo del Gobierno catalán, sino del Parlamento de Cataluña. Aquí tenemos un representante del Legislativo, no del Parlamento de Cataluña, pero sí de las Cortes Generales y, por tanto, por extensión también en su papel, en Joan Cumulera, de lo que es una voluntad política de dar respuesta a víctimas, tanto en su dimensión individual como también en la dimensión social y colectiva, imprescindible. De hecho, aunque va mucho más allá de lo que llamaríamos memoria histórica o memoria democrática, este fenómeno va más allá y hoy me llevo esta idea más fuerte de cómo entrábamos y de ahí el interés de darle la transversalidad, pero sí que es verdad que las políticas en memoria histórica son muy escasas en nuestro país aún. Y para mí este es el olvido del olvido. Lo que estamos hablando y lo que estamos exprimiendo hoy es que si apenas han habido políticas de recuperación de memoria histórica y memoria democrática en nuestro país, pues este fenómeno que estamos hoy estudiando y analizando aún está más en el profundo olvido. Yo quiero romper una lanza en favor de la política del Departamento de Justicia. Creo que tenemos un departamento que integra de manera expresa en el Departamento de Justicia integrado en esta legislatura las políticas de memoria democrática como una voluntad manifiesta política de intentar dar respuesta a este episodio histórico de nuestro país, a la búsqueda y la identificación de la verdad, a la restauración, la reparación, las garantías de no repetición y, en definitiva, de la justicia. Como conclusión, dimos cuatro ejes y debo, de nuevo, dar las gracias al Observatorio de la Desaparición Forzada de Menores por el contenido. Cuando empezamos a charlar con Santiago Castellá y con Neus para iniciar los trabajos de la Comisión Interdepartamental, porque es evidente que la respuesta política ha llegado tarde, pero la académica, la científica, las entidades y asociaciones que estáis al pie de la reivindicación de este drama, de este trauma, lleváis mucho tiempo trabajando y, por tanto, la primera responsabilidad política es atender y recoger, intentar integrar todo este conocimiento, todo este acervo de reflexión, de análisis que se ha venido, afortunadamente, haciendo de una manera muy profesional, muy intensa y muy buena desde, insisto, estos diferentes sectores. A partir de aquí surgió la idea de estas jornadas y estas jornadas, que creo que son las segundas jornadas, las primeras del Observatorio y las hizo el Observatorio por su cuenta y riesgo y su esfuerzo. Nos pareció una idea genial. Sí que queríamos, y ahí ha habido un poco las prisas y la urgencia, que fuera antes de la Comisión Interdepartamental, precisamente, para darle este impulso, este empuje a la Comisión y poder recoger todo lo que se ha dicho hoy, toda la documentación que ya aviso y vamos a integrar en los trabajos del informe de conclusión de la Comisión Interdepartamental, integrarla, evidentemente, facilitar, exponer, poner en relación, en vínculo, en testigo, en relevo de este trabajo académico y ponerlo en clave de acción pública, acción de poder público, acción de administración pública y acción de gobierno. Y ahí, cuando el Observatorio me mostró las jornadas, enseguida vi lo que me ha confirmado, que realmente son bloques importantísimos en el momento a la hora de enfrentarse y aprender este fenómeno. Uno es la dimensión, el contexto, el contexto de derechos humanos y la dimensión histórica. El contexto de derechos humanos ha tenido la oportunidad, en la inauguración, el profesor Santiago Castellà, de referirse. Aquí estamos hablando de un fenómeno local, pero, evidentemente, de una dimensión global, de una dimensión universal. No tanto por la interpelación a los derechos humanos y a los derechos fundamentales y a este principio de hoy el derecho de la dignidad de la persona, sino también porque ha afectado en diferente tiempo y espacio territorios y contextos históricos diferentes, probablemente, de los cinco continentes. Y, por tanto, tenemos que integrar todas las reflexiones que desde Naciones Unidas se ha dado, desde el derecho internacional público se ha dado, todos los convenios, declaraciones, tratados internacionales. Entonces, la extracción, a mí me parece fundamental, lo ha dicho el Santiago Castellà, lo acabo de decir, insisto, de la dignidad de la persona por encima de todo. Y cuando decimos la dignidad de la persona por encima de todo, es también por encima de interpretaciones restrictivas de estos derechos fundamentales. Desde este choque que comentaba el Joan, el senador, respecto a prescriptibilidad, imprescriptibilidad y retroactividad de las normas. A mí me parece que hablar ya de retroactividad, ya me lanzo, de las penas desfavorables para frenar la recuperación de la verdad, la identificación de la responsabilidad de instituciones y personas, me parece una aberración y una vulneración en sí misma de lo que serían los derechos humanos. Pero tiempo tendremos en la comisión de ahondar en estas reflexiones. La dimensión histórica nos la ha dado Neus. Y, aparte, me comentaba Neus, yo necesitaría, bueno, puedo llenar toda, yo me lo creo, que podría llenar toda la mañana con su experiencia. Se ha ajustado al tiempo, pero nos ha dado unas ideas flash muy importantes que ya intuíamos. Son estas tres etapas del fenómeno, ahora sí que ya hablamos en el Estado español. Esta primera etapa represiva, como una manifestación dramática, terrible de represión política, de lo que sería propiamente la actuación de un Estado fascista, periodo de 1938 a 1952, sería la etapa de inicio y desarrollo de esta maquinación de vulneración flagrante de derechos humanos, con estos pseudocientíficos como Vallejo Nájera, al servicio de doctrinas totalitarias y terribles que han sacudido en nuestra historia reciente. Esta eugenacia social, inspirada en lo peor de las ideologías fascistas y nacionalsocialistas en concreto. Y a partir de esta raíz, de esta raíz que entendemos y creemos que aún no hemos podido cortar, crece una segunda etapa reeducativa de 1952 a 1977, donde esta represión social o esta represión ideológica, con un régimen totalitario ya más asentado, que es la sociedad, pues pierde su fuerza y lo que coge vigor es esta imposición de un determinado modelo social y moral que sirve de excusa para el crecimiento de una organización criminal y delictiva, que poco a poco empieza también a coger unos tintes económicos evidentes, unos tintes económicos que eclosionan en esta tercera etapa, como el fundamento y la motivación principal del mantenimiento de esta red criminal y de estas actividades delictivas en lo que sería la etapa de 1977 y 1996, que aquí da mucho la atención, estamos hablando de una etapa democrática. Muy interesante e imprescindible este contexto histórico, como nos comentaba la psicóloga Ana, nos comentabas de que a veces, bueno, a veces del necesario, perdona, y Ana también nos lo comentaba, me he confundido ahora de Ana, perdono, pero también lo apuntabas, de esta necesaria entender el contexto en que se da, y no solo, que también es importante, el drama individual o la experiencia individual que descontextualizada de este entorno más político, institucional, de esta arquitectura inclusive normativa y represiva, pues tiende evidentemente a ejemplos de sensacionalismo, que es lo que deberíamos evitar cuando informamos. Cuando hemos entrado ya en la primera, propiamente en la primera mesa redonda, con Silvia Climent, pues ya hemos apuntado, es una mesa redonda de tinte, evidentemente jurídico, que lo que intentaba era darle, dar una respuesta, un enfoque de la dimensión jurídica de este drama, de este trauma, y aquí ya nos encontramos con dificultad. Yo creo que también para frenar un poco, y no busco ya excusas para de aquí seis meses, evidentemente, de seis meses vamos a entregar un informe a gobierno con unas propuestas de actuación. Yo creo que lo que es importante es que las expectativas de esta faena, de esta tarea ingente, no escondan las dificultades reales que tenemos, y tenemos dificultades jurídicas, tenemos dificultades científicas, la doctora nos explicaba también que inclusive el ADN no es infalible, y la complejidad que tienen las muestras de ADN, cuando también el doctor Fibla nos explicaba toda la arqueología forense también, pues estamos hablando de una ciencia que tiene que buscar, si me permite esa expresión, bajo tierra, ¿no? Bajo tierra significa no solo físico, sino de una losa de olvido que impide la lucidez con la que probablemente los médicos forenses pueden actuar ante un hecho de ayer o de antes de ayer, ¿no? Y por tanto, yo creo que estas dificultades también se tienen que poner encima de la mesa, no solo para dar respuesta a lo colectivo, sino también para dar respuesta a lo individual. Ha sido interesante porque ya se han dado en esta primera mesa redonda algunos tintes de instrumentos de investigación, se ha puesto encima de la mesa la ausencia de una metodología integral de análisis, se ha apuntado ya al necesario cambio legislativo, con las leyes actuales no podemos investigar de una manera efectiva. Se ha dado aquí ya con Elisenda Calvet una dimensión de este drama global o compartido a nivel de derechos humanos con muchas otras regiones de nuestro entorno mundial, de nuestro planeta. Una definición que me parece muy interesante cuando hablamos de desaparición forzada de menores, la sustracción y la apropiación. Yo soy jurista y, por tanto, este punto es el que más me aproxima, porque no solo para la identificación de todo el conjunto de delitos que ahora nuestro Código Penal, de manera dispersa, con muy pocas posibilidades de prosperar, pues va definiendo el doctor Garrido Lestache, hablaba de siete delitos, pero la importancia de reunir un solo delito, un solo delito que tipifique en el Código Penal español del Estado, lo que es la visión del delito permanente. Y esto es lo que nos entra en Joan Cumurera cuando surge ya la visión de un crimen de lesa humanidad, que yo ya lucharé. En la comisión estoy convencido que estamos ante crímenes de lesa humanidad y creo que aquí muchos de los que estamos aquí compartimos esta visión. Creo que el legislador también la comparte en buena manera, desde política de gobierno también, y, por tanto, hay que buscar las soluciones jurídicas que permitan dar este enfoque, ponerlo encima de la mesa y positivizarlo en el ordenamiento jurídico español. Y cuando digo jurídico español es también porque, desde el punto de vista de expectativas, la acción del gobierno catalán y del Parlamento catalán llega donde llega. Nuestras competencias van a ser las que van a ser y, por tanto, también en la entrega vamos a reflejar todas las actuaciones que realmente dependen de una acción de gobierno en Cataluña, de la Administración de la Generalitat de Cataluña, inclusive de la interpelación de las entidades a nivel catalán. El Colegio de Psicólogos de Cataluña ya vamos a trabajar con ellos seguro, con ayuntamientos, con todo el conjunto de sociedad civil y de administración pública, pero la respuesta, con mayúsculas, merece también apuntar a otros niveles territoriales y, por tanto, apelar no solo al Estado, sino también, en cierta manera, pues instancias como la Unión Europea y, ojalá, podamos también trasladar nuestra experiencia para enriquecer todo el trabajo conjunto que a nivel global da lugar a las Naciones Unidas en este ámbito. El problema de la prescripción, insiste, y aquí sí que, aparte de los cambios legislativos, pues como Secretario de Relaciones de Administración de Justicia, pues será una faena también, una tarea, mejor dicho, trabajar con Fiscalía, trabajar con Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para compartir reflexiones en relación a esta imprescriptibilidad de los delitos que estamos señalando. La segunda mesa redonda que hablaba ya en la dimensión de investigación, en la dimensión de investigación hemos hecho referencia en dos mesas redondas. La primera, que sería la segunda del día, al factor documental, y una segunda, propiamente, la científica, que ha sido la más, para mí, la más interesante por desconocida, pero también la que me ha resultado más difícil de seguir. En lo que es la documental, está clarísimo que estamos hablando de un derecho, de un derecho a la verdad, vinculada a un derecho a la información, a una información veraz, y esta información veraz nos la darán los archivos. Y nos la darán los archivos si tenemos un buen acceso a los archivos. Y este buen acceso a los archivos no solo puede ser un acceso individual, sino que también debe ser un acceso institucional, un acceso sistemático, definido en clave de investigación mayúscula del fenómeno. Probablemente, aquí es donde tenemos más trabajo, más trabajo de identificar todos estos archivos dispersos, dispersos sectorialmente dispersos, territorialmente dispersos, y una legislación que, evidentemente, pone muchas trabas al libre acceso, también de investigadores, no solo de afectados o de víctimas o sus representantes, sino, en general, para cualquier investigación, como se ha apuntado, la legislación relativa a secretos oficiales y la relativa a confidencialidad de datos personales. Por tanto, un tratamiento legislativo específico parece como inevitable, en lo que sería el abordaje de esta necesidad de dar facilidades a una investigación documental. El Museo Josep Queraltó, para mí, ha sido muy sorpresiva, en el sentido positivo, su exposición. Yo creo que todos apuntamos que yo con la Iglesia hemos topado. Pues bueno, en este caso sabemos que parte de esta moral, de hecho, una clave, digamos, bueno, yo me atrevería a decir una manifestación local de este fascismo global que inundó el periodo de los años 30 y que en nuestro país, desgraciadamente, gobernó durante, victorioso durante más de 40 años, pues esta alianza con la Iglesia católica, con la jerarquía de la Iglesia católica y esta visión de nacionalcatolicismo, que no tenía nada que ver con, permítanme este comentario personal, con las profundas convicciones cristianas absolutamente legítimas y compartidas seguramente por muchos de los que están aquí. Estamos hablando de la institución, de la represión institucionalizada y sobre todo lo que llamamos un modelo social y moral de comportamiento basado en esta moral del nacionalcatolicismo. Pues bien, lo que yo he entendido es, como nos ha explicado, que cualquier manipulación o cualquier hecho delictivo que desde la Iglesia se pudiera producir inclusive iba contra la propia normativa, contra el propio corpus jurídico de derecho eclesial de acceso. Me parece, digamos, que es una aproximación interesante porque, en definitiva, lo que necesitamos es colaboración de todos los agentes y también tendremos la obligación de buscar esta necesaria interlocución y colaboración con la Iglesia católica. Yo creo que también los aires vaticanos, si me permiten ahora la, no sé si la broma, o no la broma, el comentario, pues quizás no son favorables, ¿no? A diferencia de otras épocas, pues yo al menos, y mucha gente percibe un cierto grado de apertura, no sé si estamos en las épocas de Juan XXIII, pero ojalá haya un nuevo enfoque desde la Iglesia católica para abrir, que entre aire y que, por tanto, se pueda sacar toda la información posible de estos archivos. Bueno, con Viviana jugamos en casa, no me voy a extender, aquí ya forma parte de nuestro trabajo los archivos judiciales. Me ha parecido muy interesante que nos hablara de los archivos judiciales. Esta sí que es una competencia compartida, evidentemente, con el Consejo General del Poder Judicial. Este acceso que nosotros tenemos cotidiano porque gestionamos estos archivos judiciales y por conocimiento de estos archivos sabemos de la importancia, de la relevancia y de lo fundamental, el papel fundamental que tendrán en la investigación la apertura de estos archivos judiciales. En concreto, nos ha hablado del registro civil, del marco legal, de los procedimientos, de los órganos competentes para acceder a esta información, del tipo de documentación que podemos encontrar y también como fuente de investigación primaria están los expedientes del Tribunal Tutelar de Menores. Por tanto, aquí sí que será una tarea de convencer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en este caso, y al Consejo, que adquirir algunos protocolos que nos ayuden a una investigación sistemática de estos archivos, sin perjuicio de las modificaciones legislativas que puedan dar una apertura y un carácter de obligación en lo que se refiere al acceso por parte de investigadores a estos archivos. El doctor Garrido Lestache ha abierto la tercera ponencia ya por la tarde. Bueno, yo lo he conocido particular personalmente, me he quedado muy impresionado. Creo que Neus, cuando sugirió el reconocimiento que hoy tendremos oportunidad de dar, Carmen, a tu padre, pues yo creo que lo acertó, evidentemente. Y yo desconocía absolutamente, hasta que me lo explicó Neus, este proceso de identificación de la huella dactilar. Si lo explicamos en la calle, la gente se va a quedar igual. Si se pasan dos horas por aquí y escuchan lo que hemos escuchado nosotros durante todo el día, seguro que dicen cómo puede ser que no se esté tomando las huellas dactilares a todos los niños que nacen en nuestro país. Y esta es una pregunta que ya me llevo a la comisión. Si hay un método fácil, sencillo, previsto legalmente, ¿cómo que no se está dando cumplimiento a estas previsiones legales? Pues ya son los primeros interrogantes que tendremos que abordar en la comisión. El doctor Fibla, que también juguemos a casa, Fibla, tú edidme ahora, pues nos ha introducido este concepto de antropología forense, que por las fosas, yo también ya lo conocía por los compañeros de Dirección General de Memoria Democrática, la verdad es que a mí el Instituto de Medicina Legal de Cataluña no deja de sorprenderme día a día. Mira, ya llevo años, bueno, desde el 2016, cuando estaba de gerente en la Ciudad de la Justicia, pues compartiendo experiencias con ellos, y la verdad es que su tarea y su responsabilidad, sus funciones quedan como muy escondidas allí, tienen el auxilio y apoyo a la actividad judicial, pero realmente tienen una dimensión de ciencia forense que va mucho más allá de su actividad principal, ¿no? Y por tanto, nos ha demostrado cómo puede coadyuvar y cómo debe dar, de hecho, apoyo a esta investigación, pues estos métodos de antropología forense, estos protocolos para la práctica de exhumación en los casos de sustracción de bebés, este concepto de locus thanatologic, me ha agradat, y en definitiva esta orientación necesaria a criterios judiciales técnicas de exhumación que lo que deben dar es instrumentos irrefutables para la decisión y el amparo judicial de los derechos vulnerados de las víctimas. El circuito de procedimiento judicial, exhumación, investigación a través de la antropología forense, la faena, la tarea de laboratorio, el informe definitivo, estas tareas de laboratorio, pues también nos introducen al concepto que nos explicaba la doctora Barrot del ADN. Yo aquí sí que ya me retiro, un poco confío, pero es realmente cómo ver que a veces entendemos, por descontadas las cosas, esto sí es fácil, un cotejo de... Me ha gustado la referencia a las películas y a las series porque nos llevan a una idea, la idea social no es diferente de la real y, por tanto, inclusive con los métodos más científicos, las pruebas no son irrefutables, no son concluyentes y esto produce muchas veces una insatisfacción, una sensación de fracaso, pero que deben formar parte del día a día. Estamos hablando de cosas, de fenómenos muy serios y, sobre todo, cuando hay que reconocer en relación a una persona concreta, no ya la dimensión colectiva del fenómeno, sino el trauma y el drama individual, pues hay que facilitar el acceso a la verdad, a estas personas y, por tanto, esta verificación y esta prueba es importantísimo. El doctor Checa ha abierto ya la última ponencia con la definición de víctima. También me la ha hecho una exposición, yo creo que brillante en poco tiempo y, sobre todo, la cuantificación, lo que llamamos la cuantificación del daño. Bueno, ¿cómo lo medimos? Esto también es una cuestión subjetiva, subjetiva y el objetivo, lo que nos aleja del principal, que es el individuo, yo creo que es muy importante esta relación que ha dado del daño colectivo, del daño a la sociedad y del daño a la democracia, que significa mantener este muro de silencio, esta losa de olvido ante este fenómeno. Y, finalmente, bueno, comunicadora nata, seguro, Ana, porque nos has hecho una exposición muy interesante. Yo me quedo con este año, el 2011, ha sido muy interesante, porque en el 2011 pasan cosas, también hay esta intervención del ministro Camaño, que nos lleva al protocolo que se hizo en su momento, un protocolo que prácticamente ya está como olvidado, también, pero que yo creo que como antecedente de política pública pienso que es absolutamente esencial incorporarlo. No empezamos de cero y, por tanto, tenemos experiencias. Lo hago aquí delante de todos, que absolutamente abierto a colaborar con otras instituciones y con otras experiencias, porque nuestro trabajo, como he dicho, tiene que trascender lo que son los límites territoriales de competencia de la Generalitat y todo lo que podamos aprender, compartir y, bueno, en definitiva, poner en común en este reto soluciones en común, pues nos es exigible como administraciones. También has hecho hincapié en esta incidencia en la memoria colectiva, hablar, hablar, visualizar, sensibilizar. Yo creo que es un poco lo que intentamos también hacer hoy con este arranque, que yo creo que es un arranque, es una alianza, que llamábamos la alianza entre la academia, entre las víctimas y entre los poderes públicos, que ojalá vaya de un acuerdo de gobierno y del Departamento de Justicia, no como si no interdepartamental, y sea una veritable alianza de los tres poderes públicos del Estado y de todo conjunto de sus administraciones territoriales. Finalmente, la señora Ana Arazo pues ha dado el punto necesario ya de aproximación más a la víctima, ha sido, bueno, supongo que debe ser duro este acompañamiento, no sé si te pones un impermeable o intentas, porque si no, realmente debe ser duro, debe ser duro. Yo me quedo con un apunte que pienso que es importantísimo darlo, que es este apunte de violencia machista, que la verdad es que la perspectiva de género pienso que es un elemento imprescindible para entender y abordar este fenómeno, tanto desde el punto de vista del trauma individual como colectivo inclusive. Lo hablábamos, ahora no recuerdo, en los trabajos preparatorios, desde la visión inclusive del rol de la madre adoptiva, que su única finalidad era ser madre. Bueno, este arquetipo de mujer del modelo franquista de sociedad da un poco de grima, si me permitís la expresión, pero realmente fue, yo no diría indiscutible, indiscutido durante muchos años de un reciente pasado que yo creo que aún no nos hemos sacudido del todo. Este acompañamiento que haces, esta radiografía, yo creo que será muy interesante como modelo de acompañamiento. Aquí tengo las compañeras del departamento, también, de la Oficina de Atención a la Víctima. Hay que ver cómo enfocamos este tema. La Oficina de Atención a la Víctima da respuesta al estatuto de la víctima, pero esto va mucho más allá de lo que sería la víctima que entra, digamos, en un proceso judicial y, por tanto, habrá que redimensionar y reformular estas oficinas de atención que por allí va también el proyecto de ley que tenemos en el Parlamento. Y, bueno, creo que no me dejo nada. He intentado resumir, sobre lo que me he dejado muchas cosas. De nuevo, agradeceros y yo creo que ahora podemos homenajear, me ha salido bien, al doctor Garrido Lestache y Cheneu, si vols pujar y el Xavier, también. Gracias. 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 Gracias.